Amigos de las redes sociales, en este momento nos encontramos en el campo Natura de Comayagua, donde la alcaldía municipal de esta ciudad ha determinado incinerar la pólvora que se decomisó en el mes de diciembre. Esta pólvora se ha decomisado en los mercados de Comayagua, lugares que está prohibida su venta. Hemos observado de que no es gran cantidad de pólvora, podríamos decir que al menos unos 30 mil lempiras en pólvora, misma que aquí se incinera a la vez que se lleva a cabo o se realiza su decomiso. Actividad que realiza la alcaldía municipal en la zona central.